Bueno, pues tremendo. ¿Quiénes son los nuevos que están acá por primera vez? Nuevecitos, nuevecitos. Alza la mano, no muerdo, así tengo los dientes. Nuevecitos, a ver. A ver, mantenga la mano arriba. Bueno, pues mil felicidades a lo que los invitaron, pues es una reunión de negocios. Vamos a tratar puntos breves, puntos básicos de lo que es en el negocio. Y pues quiero que sepas, siéntete, es normal el traje nada más. Es una presentación, ¿verdad? Es una presentación nada más. Así que no se asusten ni se espanten que somos los mismos de antes. Ya cuando nos quitamos este traje, nos ves con un casco y bien mugrosos también. Dices, sí, este es el líder que andaba allá arriba, el mismo. Sí, entonces pues tienen un equipo tremendísimo, de verdad que mil gracias a sus líderes. Ponla en charola de plata donde oro, pero de verdad que estás con el mejor equipo que puedas imaginarte dentro de la corporación de Amway. Vamos a iniciar con todo lo que son los pasos básicos del negocio que ustedes ya saben. Y la primera cosa, pues el negocio, el patrón del éxito yo lo divido en cuatro partes, ¿sí? Sueño, compromiso, que es una. La técnica, lista, contacto, plan, seguimiento, que es otra. El verificar tu progreso. Y el último que es enseñar el patrón del éxito. Por ahí tenía un patrón del éxito, creo que lo dejé allá. Pero todos tienen patrón del éxito. Sí, o nomás me contestan para hacerme sentir bien. Sí, porque a veces uno no lo tiene y dice, sí, tráelo, no lo traigo. Aquí tengo uno, gracias campeón. Bueno, es este el patrón del éxito. Porque aquí te dicen los pasos a seguir. Uno se evita un montón de trabajo con esto. Y que es importante que lo llenen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la primera página pues está lo que es el sueño y ahí trae pues para que lo escribas muchas veces. Entonces tú tienes que escribirlo porque si no se te olvida. No le ha pasado a uno que, por ejemplo, va uno al doctor. Y vas con todos los dolores y dices, le voy a preguntar esto al doctor ahorita. Y el doctor le dice, usted nomás tiene la tiroides y esto y lo otro. Y ya, ahorita viene la enfermera y usted dice, doctor, este le quería preguntar. A ver, dígame. Ah, le quería preguntar. Y se me olvidó. Por eso más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Entonces, tienes que anotarlo pues, tu sueño. Porque las circunstancias de la vida se te hacen que se te olviden. O sea, tú mañana te pasa algo y se te olvida porque entraste al negocio. Y luego al último termina diciendo, no, es que mi compadre me dijo que no. Mi comadre, mi mamá, mi abuelo, todos me dijeron que no. Entonces, por eso es importante que lo describas pues. ¿Qué es lo que quieres? No, yo quiero esto. Yo quiero, por ejemplo, miren, el soltero es bien difícil. Cuando te han educado para no ganar en la vida, pues se te hace bien difícil definir algo por qué hacer esto. Porque uno nada más se encarga de vivir para comer. O sea, yo nomás trabajo y como ya. Pero es bien, la gente lo más que añora es tener una casa en pagos y una troca. Cualquiera se puede endeudar. Porque nos han educado de esa forma. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que yo dije, yo, ¿por qué lo voy a hacer? Y entonces yo también me angustiaba y tenía, yo, ya tenía hasta colitis nerviosa, estar angustiado. ¿Por qué lo hago? No tengo nada por qué hacerlo. ¿Va? Y es que también no te tienes que angustiar, no te metas a esa presión. Es que yo no tengo por qué hacerlo. No, no, no tienes que meterte en esa angustia. Tú sigue trabajando mientras lo encuentras. Y ya después que tengas tú el sueño, pues le pones una cosa que se llama compromiso. Y vas a definir algunos compromisos. Por ejemplo, si tú tienes el sueño de ayudar a tu mamá. Entonces el compromiso es bien importante que lo hagas. Y no nada más que te la pases. Sí, vamos a armar la campeona. Sí, esto y lo otro. Que está bien, ¿eh? Yo estoy loco. A más no poder. Pero tienes que tener un compromiso definido. Que dices aquí, vamos a echarle campeón. Y sales afuera y es lo mismo. Y luego especialmente cuando vas a contactar con un doubler, volteas para allá. Pégase el champion para acá. Ese no quiere champion. Y ya hay veces que uno sale a gastar nomás gasolina allá afuera. Y el doubler como no sabe. Él dice, ah, pues así se hace el negocio. Pues vamos a... Sí, también se sale a hacer lo mismo. A duplicarte. Se sale a no hacer nada. Y le hablan, ¿cómo anda campeón? Aquí andamos campeón, bien prendidos, echándole ganas. Contacte, contacte. Y no has contactado a ninguno. Entonces uno ya tiene y tienes que hacer unos compromisos. Y el compromiso es con lo que tú quieres, no con tu upline. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Yo me quiero ganar mil dólares al mes. Ok, pues vas a consumir. Porque es de ahí donde viene el dinero. Segundo compromiso. Vas a contactar gente. Tengas o no tengas. Por ejemplo, yo no conocía a nadie en Estados Unidos. Nadie conocía yo más que los del trabajo. Y estaban negativos. Pero de ahí en fuera yo no tengo que familia, que conocido aquí. No, pues yo he vivido solo. Entonces no conocía a nadie. Entonces, ¿cómo conocía a la gente? En la calle. En la calle. Joven. Y joven acá y los contactaba así. Entonces de esa forma. Ahora yo hice unos compromisos de que, aunque me diera vergüenza, aunque me diera pena, yo lo voy a hacer porque yo quiero eso. Y la definición de compromiso, pues, cuando uno está emocionado es fácil comprometerse. Por ejemplo, aquí en bola parecemos los cholos, ¿no? Aquí en bola todos nos sentimos bien positivos. Pero allá afuera. Porque ahí representa un cambio. O sea, de ti para allá. Representa un cambio personal. Representa quebrar una comodidad. Porque el no hacer nada, el cerebro te mantiene cómodo. Y hay compromisos que tienes que tomar bien fuertes cuando tú no tienes otra opción. Con algo. Yo recuerdo que en una de las decisiones, yo estando en el negocio corriendo, pasan unas situaciones personales y después unas situaciones familiares. Y entonces yo recuerdo sentarme y decir, tengo un año y medio al 12%. Y cuando pasó esa situación, yo dije, ¿cómo es que la vida te da la oportunidad? Porque el problema también va a venir adelante. Y te da la oportunidad de que enfrentes ese problema. Entonces fue cuando yo decido hacer algo lo más rápido que se pudiera. Porque entonces decido, ahora, ¿por quién lo voy a hacer? Lo voy a hacer por mi mamá. Ya por mí no, yo tengo como quiera una vida por delante. Pero tengo una viejecita en México que me espera. Entonces digo, lo voy a hacer por ella. Y entonces desde ahí yo agarro y pongo a mi mamá como el único objetivo de sacar adelante el negocio porque alguien estaba pasando una necesidad. Y esto pasó más o menos como cuando en un gran pueblo llegaron unas personas y mataron a toda la gente. Porque querían adueñarse de ese pueblo. Entonces solamente sobrevivió una señora con un bebé de brazos, un viejito y un joven. Pero la idea era que toda la gente tenía que morir. Entonces por lo tanto fueron perseguidos y ellos iban corriendo, corriendo. Un día corriendo, dos días corriendo. Porque tenía que morir toda la gente de ese pueblo. Y cuando iba el tercer día el señor dijo, yo ya no puedo. Yo me quedo. Sálvense ustedes, yo como quiera ya estoy viejo. Yo ya viví. Como quiera ya me pasó a mí la vida. Es más, yo aquí me quedo a esperarlos para distraerlos un poquito. Pero como quiera ya pasó eso. Y entonces dice la señora, no, no te puedes quedar aquí. Tú tienes una vida todavía por enfrente. Puedes sobrevivir. Y él dice, no, yo como quiera ya estoy. Ya viví. Y el señor se había rendido. Como muchos nos rendimos en este país después de pasar tantas calamidades. Y entonces la señora no se le ocurrió otra cosa. Le dijo, no señor. Usted puede correr por usted. Ya no puede correr. Pero por mi hijo sí. Y entonces el señor ahí agarró fuerzas y empezó a correr. Porque ya no corría por su vida. Ya corría por la vida de una criatura. Por la vida de alguien que no había empezado a vivir. Y así a veces vienen que venir los compromisos. No puedes correr a lo mejor por algo, por ti. Pero sí por la vida de alguien más. Si no encuentras por qué hacerlo por ti. Porque tú estás bien económicamente. Hay mucha gente allá afuera que tiene necesidades personales. Y que no las puede cubrir. Pero tampoco tiene la oportunidad para cubrirlas. Así que ese es tu compromiso de salir a hacer eso allá afuera. ¿Sí? La otra parte del patrón del éxito es la técnica. En esto se encierra todo el patrón del éxito. En la técnica. Lo que pasamos. Sueño y compromiso. Eso es emocional. Eso nadie se puede meter en eso en ti. Yo no puedo decir, por ejemplo, aquí al campeón. Usted tiene que ayudarme. No. Ese ya es mi sueño. Porque a lo mejor él dice. No, pues yo también tengo una familia pobre. Entonces ya es mi sueño. Es emocional. Es más personal. El compromiso es lo mismo. Y cualquier cosa en la vida. La técnica. Esto es todo lo que mueve el negocio. Tú vas a hacer una lista. Contactas gente. Das el plan. Y das el seguimiento. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Y dice uno. ¿Cómo le hago? Pues sencillo. Lo único que por eso es que tienes que tener bien presente los dos primeros. Porque aquellos son los que mantienen. Vamos a poner aquellos. Aquellos son los que son la gasolina del negocio. Y estos son los que son el aceite. Aquel le mete power para que el carro corra. Y estos son los que amortiguan esa parte. Para que el carro se mantenga en un funcionamiento tremendo. Entonces. Tú vas a hacer una lista de gente que conoces. De alguna gente que tú conoces. Pero no tienes que hacer alguna lista. Ahora. ¿Qué tipo de gente? Gente que anhele un poco más que tú. Gente que tenga un poco más que tú. Porque normalmente uno se siente cómodo darle el plan a alguien que está de su nivel para abajo. Por ejemplo. Si yo barro en un restaurante. Yo me recuerdo que en uno de los trabajos que yo tenía yo trabajaba en la construcción. Andaba mugroso. Sí. Todo chamarra castroso. Sí. Campeón. Aquí ando. Y entonces. Pues yo me sentía con mucha comodidad darle el plan al que. Pedía jale a la hondipo allá afuera. Mira. Yo estoy mejor que ese. Porque ese yo lo sentía que estaba debajo de mi nivel. Entonces con ese me sentía yo con confianza darle el plan. Pero si veía yo al gerente del banco. Entonces yo me sentía como cucaracha. Yo soy cucarachaín. Entonces con ese no me sentía. Entonces la cosa es. Que pongas gente que esté de tu nivel para arriba. Alguien que pueda ser más que tú. Para que te tardes menos tú también. Y eso cuando tú haces eso. Exige más de ti. Yo también vengo de ahí del mundo. Donde uno tiene miedo a la gente. Bendito sea Dios. Que yo he metido gente al negocio. Que tiene otro nivel de pensamiento. Y esos son los que me han enseñado. Por ejemplo un muchacho me enseñó. Este muchacho me dice. Champion. He escuchado audios. Que dicen que uno contacte su nivel para arriba. Sí, Champion. Sí, sí, sí. Que contactar a su nivel para arriba. Y me dice. Bueno, pues entonces me voy a contactar. A todos los dueños de todos los negocios que hay aquí. Y yo. Sí, Champion. ¿Y quién les va a dar el plan? Pues usted, Champion. Usted para que me ayude. Ok, Champion. Ok. Ok. O sea, porque yo también les sacaba. Pues se me juntaba la familia. Y entonces, pues órale pues. Entonces yo me aseguraba que cuando los contactaba. No me hallara pues. Porque yo le tenía miedo a esa gente. Hasta que me empecé a enfrentar a ese tipo de gente. Y entonces ese downline me enseñó a mí que podías subir tu nivel. Entonces a hoy en día yo, por ejemplo, le doy el plan a mucha gente de ese nivel para arriba. Por ejemplo, hace poco asociamos un ingeniero. Después asociamos un manager. O sea, pura gente así. Porque nosotros subimos nuestro nivel. Y cuando encontramos a alguien que, por ejemplo, le damos el plan. Dicen. No. Es que le digo. No, no, no. No entres. Entonces es importante. Ahora, no toda la gente. Cuando tú contactas a uno perrón. Así que tú das uno perrón. Y que te digan. No, yo no me meto a eso. Eso se me hace que es para gente de ese nivel para abajo. Ahora, en el contacto también viene que sacas el contacto. Y hay mucha gente que te dice cosas como. Como hay gente que te dice. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Ay. ¿Y tú? No quiere uno decir. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, es que te lo estaba diciendo en inglés. Por eso no me entendías. Cinco años. Cinco años. ¿Y qué ganas? ¿Cuánto ganas? Uno quiere decirle que apenas ganó unos 75, 80 dólares. No, pues yo no hablo inglés. Dímelo en español. 80 dólares. ¿Cinco años por 80 dólares? Oh, qué susto. No, yo no me meto ahí. Entonces tú tienes que tener postura. Una postura desarrollada por el sistema. Tú tienes que decirle. ¿Cuánto ganas? Mira. Ahorita no gano mucho. Pero mi meta en dos años es ganar 5 mil dólares por mes. ¿Cuál es la tuya? Dice él. No, pues yo. Igual. Entonces tú lo acabas, pues. Pero a ver si uno que se pone ahí. Le agarra uno el ticket ese que no puede no hablar. Entonces te pregunta. No, pero en dos años. Dile, a ver, ¿cuánto gana un desdichado doctor cuando se mete a la escuela de medicina? ¿Cuánto gana? Nada. ¿Y cuánto paga? Porque lo dice. Y eh, pero ahí paga los libros. Y el doctor no, ¿qué? Tú ve a un doctor, se la pasa de aperro toda su carrera. Pero después ve con él después de que se opera. Te opera. Nomás por. ¿Cómo se llama usted? Ah, se llama fulano tal o qué. No, una pastillita te dan. Y ya debes 15 mil dólares. O que te sacaron la apéndice y 43 mil dólares. Ah. Pero eso se debe al nivel de preparación que el doctor llevó. Porque mientras uno bailaba. O se iba a las fiestas. O iba para allá o para acá. El doctor estaba estudiando. Echándole ganas. Y lo mismo ustedes. Mientras tú andas dando planes. Andas contactando. Esa gente dice. Vente al party. No, pues mira que mi sobrina cumplió 15 años. Ah, ayúdanos a ser padrino. Va. Tranquilos. No se agüiten que no van al party. Porque luego hay gente que dice. No, pues uno sí puede ir al party. Ah. Y no, no hay problema de eso. Si estuvieras constantemente. Pero ¿qué es lo que pasa uno en el party? Por ejemplo, el soltero. ¿Con qué finalidad va al party? Pues a ver a quién besa. Y la. Y la. Y la. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que. Que el soltero está bien. Aprovechen eso. No, olvídense. Yo me la paso, pero a gusto. Entonces, esa obligación te distrae de lo que tú quieres hacer. Porque en vez de estar pensando cómo haces el pedido. Dicen. No, hombre. ¿Qué pedido? Yo voy a mandar mi pago. ¿Ah? Entonces, mejor un carrito que te traiga y te lleve. Pero tranquilo. La gente no entra porque te vea un gran carro. No dice. Ay, te vi. Ya traes un Mercedes. Me quiero meter. No, hombre. Te dice. No, mujer. Te lo rayen por ahí. Te dice. El negativo es negativo. Ojalá y te lo rayen para que se te quite. ¿Ah? El plan. Da un plan no que convenza. Primera cosa. No tienes que dar un plan que convenza. Segunda cosa. No des un plan para que la gente se le haga fácil. Porque hay gente que da el plan. Oye, voy a dar el plan champion. Así nomás. Mira tú que invitas a tres. Para que ellos vean que está fácil meter gente. No, tranquilo. Necesitas dar un plan que proyecte que tienes un negocio. Porque si tú no estás proyectando que tienes un negocio. Ellos piensan que se metieron. No sea. No sé. ¿A qué cosas se metieron? Entonces la gente no da el plan proyectando que tiene un negocio. Es bien importante que des un plan que proyecte que tienes un negocio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Otra cosa. No estés esperando que te lo hagan todo. O sea, tú tienes ideas propias. Tú eres único en este mundo. Tú eres único en este mundo. Tienes todo único. Manos únicas. Huellas. Ojos. Todo. Tú eres único. Entonces no estés. Tú tienes ideas propias también. Enriquece el plan que ya te conoces. Enriquecelo con tu personalidad. Por ejemplo, yo tengo una personalidad pues sanguínea. Pero así yo soy sanguíneo. Pero si yo llego con un colérico, yo no me pongo a decirle, andré, entra en el negocio. No. Porque me agarra con un palo y me corre de ahí. ¿Verdad? No, yo pues llego con la postura que él tiene. Si él dice, no, que yo... Así, sí, sí, así lo hacemos. Si es colérico, pues le llego puntual. Si yo veo que él es colérico, pues yo le llego puntual porque él está checando eso. Si llega. O sea, mi último frontal que yo asocié hace unos dos meses atrás. Y yo recuerdo que me citaron a mí. Pero yo no sabía que la persona era colérica, melancólico. Y entonces, cuando yo llego al plan, a dar el plan, yo llego exactamente faltando cinco para las seis. Y le dice la señora a su hija. Le dije que este muchacho es profesional. Y yo dije, ay, yo pensaba en irme un poquito más tarde. Me hubiera andado con un palo y me corren de ahí. O sea, y solamente eso le hizo meterse el plan. Nuevo que estás acá por primera vez. Tu upline te va a dar dos o tres planes, así que apréndelos. No hay otra forma de ganar dinero en este negocio sino dar el plan. Y cuando tu upline está dando el plan, tú cárgale las cosas, edifícalo. Eso se llama edificar, no se llama barbería. Porque yo no le cargo nada ni que fuera yo barbero. Eh, yo ni el patrón ni corjo. Tenía un cuate de Guanajuato que así hablaba. Y este cuate de Guanajuato nos pedía raite. Le decíamos el chupiro. Y entonces una vez le daba un amigo, mi upline que falleció, le daba raite. Y entonces lo levantaba a las seis de la mañana, mi upline trabajaba de noche. Y pues el chupiro pues a las seis de la mañana y mi upline no. Y a las cinco de la mañana está otro. ¡Ándale Miguel, vámonos! Y le tocaba a la puerta el chupiro. ¡Ándale! Y ya que él no salía, cinco y media que él entraba a las seis. ¡Eh! Verás, güey, pero si llego tarde, oirás, tú vas a quedar mal. Decía. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué va a quedar mal él? ¡Eh! Pues él me recomendó. ¡Oye! Y le daban raite pues y uno pues esperando que se moche con la gasolina. Llegaba uno a la gasolina y le daba, pues ándale pues chupiro, échale gas al carro. ¿Cómo quieres que compre yo gas? Pues échale gas tú al carro. ¡Cómprate la gas! Yo ni carro tengo y quieres que compre gas. Raza de veras. Ahora, nuevo. Socio que tú eres, el socio que es nuevo. Tú cuando traigas un socio, tú no le vas a cobrar gasolina. No digas, campeón, pues tuvimos a ver a tu downline, tienes que echarme la gasolina. No, porque la cultura del negocio es enseña a otro, ayuda a otro y que él ayude a otro. No estás esperando que te regrese el favor. Esto no se trata de que yo te ayudé y tú a mí no me das nada, ni me edificas. No, pues si te edifica bien y si no, pues busques otro. Entonces, nuevo, cuando te vayan a dar un plan, por ejemplo, que vas a dar el plan como con tu pariente, con tu hermano. Y entonces no estás ahí, dile, dile, del descuento que te dan, dile. Y aquel dando el plan allá, también dile, hey, champion, dile de lo que me dijiste, del sistema, que está bien bueno. Tranquilo, tranquilo, no meta su cucharota, déjelo que dé, pero no se quiera meter. No, es que yo ya vi el negocio. Tranquilo, nuevo, tranquilo, tranquilo. Ya tendrás tu chancita de hablar. Entonces, bien importante que si llevas a alguien, tú lo edifiques con eso. Y cuando llegues, lo presentes. Mira, yo te quiero presentar a una persona que está muy ocupadísima. Hoy se tomó el tiempo de venir a enseñarme, a ayudarme. Yo estoy muy entusiasmado con esto, y ahorita verás por qué. Aunque ese nuevo, aunque el que te invitó tenga dos días antes que tú. Y así lo metes en problemas. Porque aquel dice, yo no sé nada, ¿qué le voy a decir? Por ejemplo, yo tengo downlines. Que uno se da cuenta que no consumen. Y esos downlines, pues de buenas a primeras te traen un invitado. Y yo entonces no le digo, champion, consuma usted. No sea brutal, ¿cómo se le ocurre andar así, sin producto? No. Yo digo, ¿cómo le haré? Pues yo soy sanguíneo, pues soy de esos que no estoy en paz. Estoy pensando, ¿cómo le hago? ¿Qué hago, no? Y entonces yo, por ejemplo, si me presento a un downline, yo le digo, no hombre, olvídate, estás con uno de los mejores. En el negocio, este es el más tremendo, el más entusiasmado. Es más, este muchacho tiene tanta experiencia en productos que mañana mismo te va a hacer una demostración de toda la línea de productos. Mañana. ¿Verdad? Y en cuanto yo termino de decir eso, bueno, un placer, ahí nos vemos. Y luego al rato ya está sonando el teléfono, champion, pero es que yo no tengo productos porque no he consumido. Ah, no es consumido, yo no me he fijado. Qué raro. No, es que yo no tengo. Ok, pase a la casa y le voy a hacer un pedidito. Y yo le vendo los productos. Ya se los vendo, le paso los puntos y ya yo me encargo otra vez mis productos. Así lo que consumo. ¿Y cuál le hago? Hágale la vitamina C, tanto. Hágale esto, tanto. Pero yo ya estoy preparado. ¿Verdad? Y si no da el plan, también le digo lo mismo. No, hombre, olvídate, este cuate da un plan, pero. Y le dice, ¿quién le dijo, champion? No, su señora me dijo que en su casa se lo dio. Y así de esa forma le da el plan. Cuando alguien te diga, hoy, le dices tú, bueno, yo mañana paso por el material, lo he pasado mañana, por ejemplo. Y tú tienes que dejar información para el otro día. Le dices, te voy a hacer una demostración de algo bien tremendo que te va a encantar. ¿Pero qué? Vamos, esperamos para miércoles. Por ejemplo, lo viste el lunes, esperamos para el miércoles. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Está algo tremendo. Y entonces los dejas curiosos. Entonces tú en el seguimiento le dices, preguntas que tengas. Tienes que hacerle una pregunta. ¿Preguntas que tengas? No. Entonces tú tienes que hacer con mucha postura, pues yo tengo una. ¿Cuál? ¿Listo para iniciar tu propio negocio? Y el que habla primero ahí pierde. Así que tú te quedas callado. Y si él no contesta, tú tampoco. Le haces todo. ¿A ver qué hace? Porque a lo mejor te estás quemando que ya no hayas cómo hablar, pues. Y ahí vas a cerrarlo. Si no se cierra, tranquilo. Hay gente que le tienes que dar tiempo y otro y otro. Tranquilo. Pero tú ten gente, viendo más gente. Porque hay veces que estás con uno y estás dándole vuelta a ese. ¿Con quién vamos a ir hoy? Ah, vamos a ir con Gerardo. ¿Y mañana? Pues vamos a ver si encontramos a Gerardo. Y pasado mañana, pues Gerardo nos lo hemos hallado y quería buscarlo. Entonces ya aparecen más que nada cobradores. No, tú tienes que tener una lista grande. Y una hablada al Gerardo. ¿Qué tal Gerardo? No, tremendo. Por ejemplo, un contacto que acabo de poner en práctica apenas. Fue cuando contactas a alguien en la calle. Y tú le dices, ando buscando dos personas para expandir unas empresas en esta área. Pero déjame ver porque en dos días voy a tener una reunión y voy a ver si te puedo meter ahí. Pero yo te hablo. Entonces él ya sabe que le voy a hablar. Yo le doy mi tarjeta. Cambiamos teléfonos y tarjetas. Y a los dos días yo le abro. Y normalmente, ¿cómo te dice? ¿Cómo te dice? Ah, pues déjame ver. Voy a ver. Porque uno, pues uno, la llamada que uno hace, pues es una llamada muy obvia que la gente te rechace. Pues voy a ver, este. Pues déjame ver. Le dices, entonces tú ahí le pones postura, pues. ¿Ok? No te preocupes. ¿Cuándo tú crees que puedas ver? No, yo creo que la siguiente semana llámame. Te dice, ¿no les ha pasado? Entonces le dices tú, ok, la siguiente semana te llamo. Y tú le llamas la siguiente semana. Y cuando te conteste, por ejemplo, que se llame Gerardo. Gerardo, sí. Ah, hola, mira, quedé de llamarte la semana pasada. Pero nada más te llamo para decirte que ya encontré las dos personas. Y no voy a tener ahorita campo de verte posiblemente hasta de tres o seis meses. Espera mi llamada si en algún caso yo tengo un tiempo para hablarte. Punto. Y ya en tres o seis meses. ¿Por qué uno anda en el afán? Que métete, ándale, métete, métete. Sí, sí te vas a meter. Y está barata. Métete. Y los productos están buenos, están garantizados. Y ya anda uno ahí ofreciéndose, ofreciéndose. Ándale, 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 métete. No, pues digo, ¿cuándo? Eso no. No, no. Porque el feo, ¿qué? El feo tenía postura. ¿No? Oye, entonces. En el seguimiento no, no, no andes pues detrás de la gente. Ahí no, no, no te tienes que dar a desear. Tú te tienes que dar a desear. No tienes que. No tengas el afán de meter a la gente al negocio. Porque en ese afán tú pierdes mucha postura. Y pierdes creencia también, otra de las cosas. Que tú pierdes la creencia. Porque tú dices, ¿sí será el negocio? ¿Sí servirá? Es que todos me dicen que no. Pues, ¿cómo no te van a decir que no? Si así como te ofreces, ¿cómo no? Pues te ofreces muy feo. Aquí hay palomas, aquí hay una playita. Me comentó mi host que Joaquín. Y hay palomas, hay gaviotas aquí o no. Tú sabes que las gaviotas esas, les vientas un pan, por ejemplo, o chips, y se arriman. Y le vientas más y se arriman, ¿no? Bueno, imagínate, las palomas son muy mansitas. Pero imagínate, entonces tú llegar con un puño así de palomitas. ¡Palomas! ¡Mira cuántas palomitas traigo! No, las palomas vuelan. ¿Quién será ese loco? Pues así te ven cuando tú llegas. ¡Miren la oportunidad! Y dicen, no, que no te juntes con él porque dicen que se pega. Tranquilo, tiene uno que ser tranquilo. O sea, yo no digo que andes así, también como que tienes que andar, pues, postura y tú decides a quién contactas o a quién no. Tú hablas con alguien, no le tienes que decir tengo un negocio, tengo un negocio. No, tranquilo. ¿Tú y usted qué se dedica, joven? No, yo me dedico a la construcción. No, tremendo. Y usted vino a este país, o es de aquí o es de otro país. No, soy de otro país. Yo así contacto a la construcción. ¿Usted de aquí o de otro país? No, de otro país. Pues sí. ¿Y a qué veniste del país? Pues, ¿cómo que qué? Pues, igual que tú, pues, aquí andamos. Trabajar. ¿Y para qué? Pues, para ganar dinero. ¿Y para qué quieres el dinero? Pues, para poner un negocio. Y ahí va mi pregunta clave. ¿Y tú sabes hacer negocio? Así yo como sorprendí. ¿Y tú sabes hacer negocio? No. ¿Y tú sabes hacer negocio? No. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Si hubiera clases donde enseñan a hacer negocios gratis, ¿tú irías? Y la gente dice, sí, sí, yo iría. ¿De veras? Sí. ¿Sale? Órale. Fíjate, un contacto sencillo. No le ando diciendo, yo tengo un negocio que te pueda ayudar a ti a enseñarte a hacer negocios. ¡Hombre! Porque luego se me queda viendo. ¿Y este qué? ¿Este cuarto? ¿Qué onda? Entonces, ya después yo, como por ejemplo, si lo contacto un viernes, yo para el martes le marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, bien. ¿Qué crees? ¿Qué? Entonces ya le digo yo, y le llamo en la tarde. Alístate porque al rato paso por ti. Vete presentable, ¿eh? ¿Por qué me voy a ir presentable? Porque dicen que es de negocios. Y dicen, no, pues tú si te vienes bien presentable, pues ya, pues dijimos que era negocio, pues yo pienso que así se tiene que ir. Por lo menos si no es negocio, pues nos quedamos a la iglesia, le digo. Y ya, pero ya él no sabe. Entonces ahí hay mucha gente, pues te edifica y mucha gente no. Entonces tú lo menos que te edifiquen, que por ejemplo así la gente dice, no hombre, yo le digo, no me lo espante, no me edifique tanto así, tranquilo. Ya le digo, no, este muchacho está empezando aquí también, estamos iniciando. Y sí. Y de esa forma he metido la gente. Entonces es importante que no te ofrezcas en esa forma. Pongas postura, porque el negocio es lo que te da, el sistema es lo que te da. Si tú no tienes un sistema de capacitación, tú no desarrollas esta técnica. Y la otra cosa, si tú no tienes un sistema de capacitación, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esta gente te da hasta para llevar para la casa. Te dicen todo por lo que no funciona y como tú no sabes, pues te agüitas. O sea, uno aquí ya tiene el mal como el que se quemó con la leche. Ve a una vaca y se pone a llorar. ¿Va? Aquí uno le pasa esto de tanto te han rechazado que el día que, por ejemplo, alguien te dice, tú le dices, mira, tengo un negocio en la internet. ¡Ah, ya sé de eso! Y dice uno, ¿qué sabes, eh? ¿Qué sabes? Porque uno no ha desarrollado la actitud de tratar eso. Tiene que ser calmado uno, ¿qué, qué? Y que te diga, no, yo ya sé de eso. Pues sí. A ver, enséñame lo que sabes. ¡No, pues ya sé! Pues enséñamelo, pues eso no es nada. Hay mucha diferencia entre conocimiento y sabiduría. O sea, conocimiento te lo va a dar el sistema, te lo van a dar a los seminarios, opens, convenciones, libros, CDs, eso el conocimiento te lo va a dar. Sabiduría es cuando tú aplicas ese conocimiento. Entonces yo le pregunto a una persona que me dice, yo ya sé de eso. Le digo, ¿tienes conocimiento o sabiduría? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, 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 ¿tienes tu conocimiento o sabiduría? Pues yo pienso que las dos. Le digo, bueno, ¿tú sabes que existe Italia? Sí. Le digo, ¿has ido a Italia? No. O sea, yo le digo, entonces tienes conocimiento. Así de sencillo. Le digo, es como si yo te digo, hay negocios donde se ganan millones, pero yo no estoy haciendo ninguno de esos negocios, entonces, tengo conocimiento. Y le pongo otro ejemplo más claro, ¿has visto que muchachitos de las high school salen y manejan la computadora? Y le digo, esos cuates tienen conocimiento porque él nunca ha agarrado un cheque y cuando le dan 180 a la semana dice, ¡guau, qué dileral! Ya cuando pasan dos, tres años dicen, no, no me alcanza ni para el papel higiénico. Es bien importante que el seguimiento, tú tengas a varias gente trabajando. Digo, tu mente es infinita como las estrellas. No hay todavía una máquina que iguale a la mente en pensamientos e ideas. El problema es que cuando alguien lo controla, es como lo mismo como la comida. Yo trato de comer lo más saludable que pueda. Pero hay cosas, por ejemplo, yo no como algo así que diga, me gusta y me voy a llenar de esto, no. Yo como, pero antes si voy a comer algo que me gusta, entonces yo tengo una táctica para no comer tanto. Agarro fruta, agarro esto, trato de llenarme con algo antes para que cuando coma ya nada más coma algo que esté satisfecho. Pero la gente que no controla su paladar porque el paladar controla su cabeza, come y come. La gente está en el buffet del lado y así, pero echándole. Entonces yo también por eso evito lo más que pueda buffets, porque no tienes control emocional. Ay, pasas por ahí, ay, se me antojó el brócoli, ay, se me antojó ese puñote de nuros, ay, el loranchico, y luego al rato, ay, una nievecita para acabar, ay, júdelo. Ya por eso los chinos en cuanto te ven ya a la pasada segunda, ya, te dan la cuenta y uno diciendo, pues si pago. Porque eso no controla, tú no puedes controlar emocionalmente eso. Entonces tienes que tener mucho control. Entonces la gente y uno es igual. Si tú no tienes control emocional, en todo quiebras. En el negocio es lo mismo. Entonces por eso no pienses, trata de no decir tonterías como no puedo abrir tantos. Yo voy a llegar a Diamante, pero ¿cuándo? Si mi líder no ha llegado. No te puedes comparar tú con nadie. Tú tienes una meta, tú corre por ella. Sigue el consejo de tus líderes. Únete con ellos. Tampoco vas a decir yo llegué a Diamante a los líderes y miren, yo les puse la muestra. No, no se trata de eso. Se trata de que entre todos creemos un equipo y ese equipo produzca más gente latina teniendo éxito en Estados Unidos y en cualquier parte de Estados Unidos del mundo. O sea, qué bonito que pasara eso. Si yo, por ejemplo, yo me siento bien contento de estar aquí con ustedes porque yo sé que son latinos la mayoría y yo sé que ustedes tienen esperanza y le van a dar esperanza a mucha más gente. ¿Cuánta gente se va a beneficiar porque tú tomaste una decisión? Porque el sueño no solamente te envuelve a ti. Imagínate, yo empecé esto por mi mamá y mira, ¿hasta dónde ando ya? Porque el sueño este envuelve mucha más gente porque das esperanza. Así que no te limites mentalmente, no te limites mentalmente. No digas yo, ¿cuándo? No, 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 chupiros. La siguiente cosa, cuando pasas ese proceso de la técnica, haz fuerte a tus downlines. Más o menos así se ve Phoenix. Uno que otro matorral. Pero el desierto es tan generoso que cae poquita agua y se llena de cosas verdes allá. Así de generoso es el desierto. Y estos árboles aprenden a vivir sin agua porque no hay en el desierto. Así que el día que hay agua, la acaparan y la guardan para todo el año. Pero si estos árboles tú les, y cuando no la acaparan el agua, entonces ellos desarrollan unas raíces profundas, 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 profundas para mantenerse. Si pasa algún aire no se la lleva. Pero si tú tienes un árbol de estos en tu casa y tú dices, ay pobrecito árbol, déjale hecho agüita. Y pasa mañana y dice, ay pobre, está haciendo un calorón, le voy a echar más agüita. Entonces el árbol empieza a desarrollar raíces superficiales solamente por encima del subsuelo. Ahí dice, pues aquí está el agua encima porque así se le enseñó al árbol a desarrollar ese tipo de vida. Entonces el árbol no se esfuerza y como allá pasan a veces tormentas de arena fuertes, arranca los árboles porque son árboles que no se les enseñó a desarrollar sus profundidades. En el negocio pasa exactamente lo mismo. Tú a tu down lo traes aquí, vente campeón, vente para acá, vamos para acá ahora. No hombre, a su downline usted edifíquelo, edifíquelo, eso es todo campeón, usted la va a armar en grande. Que trajo un downline acá el downline, edifiquen a su líder y cuando se vaya casi le dices, déjame decirte que estás con uno de los mejores, este cuate está pa' que el downline se sienta. Pero si no lo edificas entonces tú no le estás desarrollando raíces fuertes. Es importante que se desarrolle raíces fuertes y que no lo estés chucheando cada rato, le pasó algo, que vayas a chillar que dicen ahí hay que chillar con el downline en las trinchillas, que chillar, ni que nadie con eso trabajar. Un día el chillido se acaba. Entonces, el downline tiene que crecer fuerte emocionalmente, edifica eso, edifica, entonces el downline crece. Y el día que tú entonces necesitas algo, correr, champion, va a correr usted por platino, por ejemplo, usted va a Esmeralda, va a correr usted por platino, ¿verdad? Él ya se da solo porque entonces él desarrolló esa habilidad. Pero hay gente que la traemos aquí y luego ya aparecen las ánimas del negocio que vienen, y como tú lo has apapachado, dice champion, he sufrido. Y tú todavía vas y lo lamos, pobrecito, no te vayas a salir. Ay, champion, es que me han pasado cosas tan tremendas. Y así hay gente en el negocio acá. Ay, champion, es que viera que me paró el policía. Y uno piensa que por dar lástima, aquí te van a querer más. No, señor, los grandes líderes ninguno da lástima. No, fue gente que sufrió, batalló, por eso en la Biblia la mayoría de las, no estoy hablando de religión, pero la mayoría de las historias son, que cómo pasaron ciertas cosas, que tú veas que la vida es pues un pasaje y que van a pasar muchas cosas, pero que tienes que enfrentarte a ellas, eso es. Y todos, sus líderes, por ejemplo, sus líderes, tienen historias de éxito que tú dices, wow, lo que pasó, oye, que el champion que le pasó, por ejemplo, que lo corrieron de su trabajo y ahí fue donde él tomó la decisión, igualito que a mí, ¿verdad? o sea, de ese tipo de cosas que sobrepasaron algo, pero no por venir a dar lástima aquí. ¿Quién enseñó eso de sufrir? Las novelas, las películas, las canciones, pero si no, o sea, a nosotros nos enseñaron a sufrir por tonterías. ¿Qué pasó? Aquí me estoy tomando unas porque, ponme al chente, vamos, y le digo, ¿quién te enseñó eso? De sufrir. ¿Cómo? Pues hay que sufrir la canción. Le digo, date cuenta que es un pensamiento enseñado, es un pensamiento cultural. Déjate de tonterías, nadie te pertenece en esta vida, ni tu cuerpo te pertenece. A mí me sorprendió una vez una historia de un cuate que se llama Facundo Cabral, y este cuate, pues él era homeless, y por toda su vida fue homeless, pero fue una gran persona que inspiró a mucha gente, y entonces este cuate me sorprendió a mí su historia de él, ¿verdad? Este señor dice que un día estaba sentado en un restaurante en Chicago y volteó para atrás y estaba una pareja con su niña de 18 años ahí. Entonces él volteó para atrás y los vio y se acercó y le dijo a los papás ella va a ser mi esposa y él tenía como 42 años y los papás se le quedan viendo así como y le dicen, le preguntan a ella sí y ella dice sí, así, y se casan. Entonces él viajaba por todo el mundo y entonces dice que tenía una niña de brazos y entonces el cuate estaba en, no recuerdo en qué país estaba y su esposa estaba en China. Entonces venía en un avión y el avión se cayó y se murió su esposa y su niña recién nacida y entonces dice que él tenía mucho, mucho, mucho sentimiento y que le habló a la madre Teresa de Calcuta porque eran amigos y que le habló y le dijo entonces la madre Teresa lo escuchó y colgaba y le dice que después le marcó como a los dos minutos marca y le marca a la madre Teresa y le dice oye, pero Lemón que tienes, ¿no? y le dice él sí, pero ¿por qué? Le dice porque te sobró mucho amor y el problema es ¿dónde lo vas a depositar ese amor? Porque confundimos amor y dolor y dice tienes un problema tienes mucho amor y dice te invito a que entregues ese amor a la gente pobre del mundo y te invito a que vengas a Calcuta a que me ayudes a atender gente y dice que él fue como la forma que él se curó entregando ese amor a otro ser humano tres meses metido en esa entrega en esa entrega en esa entrega así que muchas veces todo lo que nos han enseñado ha sido consecuencia de algo de alguien pero no somos lo que queremos ser porque uno no se siente bien ni tomar ni hacer tontería y media sino que uno se siente pleno cuando tú sabes que sobrepasas algo y esa es la realidad del humano sobrepasar algo te hace sentir feliz todo lo demás solamente es un placer momentáneo y confundimos mucho placer con felicidad por eso tanto joven metido en drogas en tanta tontería y eso entonces buenas tardes nos vemos en la segunda parte esta grabación esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor se prohíbe la reproducción sin autorización la compra de esta es opcional aunque los métodos y técnicas presentadas aquí han funcionado para muchos nadie puede garantizar que funcionarán para usted sin embargo esperamos que las ideas aquí sugeridas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito esta grabación no está autorizada para usar con prospectos